Te pedí a mujer, dime lo que pasa contigo Me tenés sufriendo y es por culpa de tu cariño Me tenés sufriendo de tristeza y de soledad Si tú no regresas, yo no sé qué me pasará No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Ven que te quiero, mi amor Ven que te quiero, chichi Si tú no vienes, mi amor, voy a morirme No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Para que la goce Chiqui y pana en Buenos Aires Y el mayor, Carlos Sears Ajá, Joaquín Ajá, Joaquín No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Ven que te quiero, mi amor Ven que te quiero, chichi Si tú no vienes, mi amor, voy a morirme No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Robert Vargas, Rupo K, Guilla Y quien carga este mando, quien pase El único que puede cagar es el tío Janito, el original Y eso, porque tiene pelo, oíste Judy No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Yo a ti te quiero, mi amor Yo a ti te quiero, chichi Si tú no vienes, mi amor, voy a morirme No aguanto más, mujer querida Ven, hazme dueño de tu vida Mira Música 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 Música